Nos preparamos con todo, pero hubo un mensaje en directo que desde el primer día del sorteo intencionalmente lo noté y que usted fue testigo de eso. La gente se reía de mí cuando les dije no, me encanta el grupo, me encanta enfrentar a Inglaterra, Uruguay e Italia, prefiero eso. Y eso transmitió alguna cosa, brindó confianza, seguridad, quitó el temor con los jugadores, empujarlos, decirles, exigirles, vamos, vamos que lo que viene es lindo y listo. Yo sabía que si llevaba un equipo preparado, como lo dije hoy en el conversatorio, el equipo que vaya preparado a un Mundial gana, chico o grande pero gana. Nosotros sabíamos hacer cosas y estábamos preparados, pero no sabíamos si en el Mundial las podíamos realizar y esa realización fue un hecho. Los penaltis los tengo aquí, los dos penaltis, los votamos, los tengo aquí todos los días, me acuerdo de los penaltis. Tengo la de Brian, tengo la de Michael que me duele por ellos, en el banco me quedé un rato en silencio, callado, y dije pobrecito, Dios mío, el país lo va a jubilar. Pensé para mí, no, no puede ser, Dios quiera que no lo vote ninguno. Bueno, pasó eso y en fin. Roben, no le hagas caso a todo lo que dije en la rueda de prensa, que se tiraba al piso y todo. Tú sabes que eso es cosa del fútbol. La segunda, para mí, es el mejor jugador del Mundial. Y la tercera, que fue cuando arrancó a risa y se fue. Le dije, Roben, tú has ganado mucho, déjame ganar el partido este. Y se fue muerto risa. El río, por ejemplo, Pinto dijo en el acto que era el que tenía que salir de primero. Qué vergüenza. Yo soy un hombre culto, no me pasa por la cabeza, ¿sí me entiendes? O entrar a la habitación de un jugador a las 12 de la noche y prender la luz. Por favor. Yo soy disciplinado, pero no tanto así. Mi vida es el fútbol, lo sabes. Yo he dejado cosas por el fútbol. Y bueno, estoy a la expectativa, pero con una premisa muy clara. No me interesa el dinero, no me interesa la distancia, pero me interesa tener la tranquilidad de poder trabajar como yo trabajo. Si es selección, bien fija. Si es club, me gusta el club porque lo que he dicho siempre, en el club se puede trabajar más, con más tiempo. Y yo soy, como dijera, un militar. Yo soy tropero, yo soy de campo, ¿sí? Y en la selección a veces con tres días, cuatro días, y no hay mucho tiempo, ¿no? Pero no tengo preferencias. Estoy satisfecho, contento, ¿sí? Con lo que hicimos, con lo que hizo Costa Rica. Y lógico, así como la tristeza a veces es larga, la alegría también la vive uno de los ratos. Se emociona hablando del mundial todavía. Es como un hito en su vida personal. Cierto. Para siempre. Cierto. Gracias, profe. Muy buenas.